y ello la que tal familia de la playa tv saludos para todos bueno mi gente una noticia de último momento una noticia muy viral en las redes sociales se aproxima el nuevo álbum de arcángel obviamente obviamente nos sorprende a todos los fanáticos de la música de este gran artista entre los listados de la música que va a lanzar arcángel obviamente está un tema que de verdad viene dando de que hablar obviamente es este tema arca 10.000 este tema viene con fade el colombiano obviamente que viene rompiendo duro en todas todas las plataformas digitales esta canción al parecer va a dar de que hablar en todos pero todos partes esta canción está esperándola todo el mundo mi gente al parecer esta va a ser la canción viral de el álbum de obviamente de arcángel sentimiento elegancia y más maldad así lo dio a conocer arcángel obviamente en sus redes sociales que de verdad este álbum saldría el 17 de noviembre del 2023 esperemos que este gran álbum salga a la luz y que de verdad nos sorprenda a todos los fanáticos porque de verdad estamos expectantes de todo lo que suceda con este nuevo álbum porque obviamente arcángel tiene muchísimo pero muchísimo tiempo que nos saca un álbum y todos estamos expectantes de todo lo que suceda con este gran artista de talla mundial y obviamente con el colombiano fey que de verdad siempre está haciendo las cosas muy bien viene trabajando muy bien en el género urbano y de verdad merece gran respeto por parte de todos esperemos que de verdad este tema sea un gran hit mundial y se meta en el listado de plataformas de todo el mundo en los listados número uno eso es lo que esperamos con esta gran colaboración en el género urbano y que de verdad el género urbano sigue creciendo cada vez más porque obviamente con un referente como arcángel obviamente todos todos quisieran grabar pero obviamente arcángel le da la oportunidad solamente a todos aquellos que se lo merecen esperemos que arcángel le vaya bien con este nuevo proyecto musical que de verdad la rompa y de verdad le deseamos lo mejor en su carrera musical obviamente esperemos que salga ese tema el 17 de noviembre esperemos para calificarlo y esperemos a ver cómo suena bueno mi gente si te gustó este vídeo suscríbete no olvides darle like activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima